El lema de este año de la feria va a ser reconstruyendo memoria e identidades. Se hace acá en el Complejo La Superiora, es una nueva modalidad que va a tener este año la feria, que van a ser solamente cinco días. Comienza el 12 de octubre hasta el 16 de octubre. Ya tenemos habilitada la página de la Feria del Libro, que la pueden visitar a partir de hoy, ya está en funcionamiento, en donde van a encontrar la convocatoria para los hacedores, los gestores y los artistas comunitarios. También vamos a tener una convocatoria de concursos para las escuelas el día miércoles 12. Vamos a tener visitas guiadas para los chicos de primaria, de primero, segundo y tercer grado. El día jueves para los chicos de cuarto, quinto y sexto año. Grado, perdón. Y el día viernes para los chicos de secundaria. También vamos a tener concursos literarios y de murales. A partir del 12 de octubre hasta el 16 de octubre va a ser la feria. Trabajamos fuertemente en todo lo que es el departamento y desde la municipalidad con una fuerte política cultural y artística. La reconstrucción histórica de la memoria nos lleva a reflexionar hitos que quedan marcados a lo largo de los años. Y esta es nuestra línea, nuestra idea. Esto es nuestra política. seguir trabajando en pos de la cultura. Yo creo que esta nueva inauguración de la Feria del Libro de Rawson es fundamental. Porque si las cosas perduran es porque trascienden. Y si trascienden es porque perduran en realidad. Y si perduran, malgada la redundancia, tantas veces es porque son buenas y están bien hechas. Y cada año se va forjando mejor. Se va mejorando lo que eventualmente cuando termina cada año uno ve que en tal cosa no estuvo bien, se rehace y se mejora. Así que yo felicito a esta gran ciudad de Rawson que tenga semejante Feria del Libro porque va creciendo y va alentando a todos los escritores. Y los felicito a todos realmente por volver a hacerla y por que vaya creciendo cada año.